del mundo las nueve con treinta y tres, vamos contigo Brenda Morales, los trascendidos de la prensa. Los trascendidos de la prensa. Así es Jaime, muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto y los abrazo muy fuerte. ¿Qué les puede hacer si vemos cómo amanecen los trascendidos y las columnas políticas de los principales diarios del país de este veintinueve de abril? Bajo reserva de El Universal. Senadores de Morena y Corcholata se cuadran con AMLO. Como en los tiempos más presidencialistas del PRI, la mayoría en el Senado acudió anoche a la residencia del Ejecutivo en busca de luz para salir del atolladero en que se metió luego de que la oposición tomó la tribuna en la sede de la Cámara Alta en demanda de aprobar un nuevo consejero del INAI para sacar de la parálisis a ese organismo de transparencia. Nos cuentan que no fue iniciativa de los senadores acudir a Palacio Nacional, sino que fueron citados ante la impaciencia del mandatario al ver que se atoraba el proceso para que le aprobaran la cascada de leyes que tanto le interesan en el último tramo de su sexenio. Vaya regreso que tuvo el coordinador de los guindas, Ricardo Monreal, a una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Citado y a recibir instrucciones. Y vaya sorpresa. También las otras corcholatas, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López estuvieron en la reunión. Cierre de filas en toda la extensión en torno al presidente. No me vengan con que la división de poderes es la división de poderes. Fray Bartolomé en Reforma. Si alguien tenía dudas sobre a quién quería complacer el senador morenista Alejandro Armenta con su ideota de desaparecer al INAI y que sus funciones sean transferidas a la Auditoría Superior de la Federación, éstas se disiparon ayer muy tempranito. En su regreso al púlpito de la mañanera, Andrés Manuel López Obrador tiró línea a las huestes legislativas de la 4T para hacer exactamente lo que propone la iniciativa presentada un día antes por el presidente de la mesa directiva del Senado. ¿Será cierto que Armenta anda haciendo méritos para que, en su momento, el gran elector de Morena lo elija como candidato a la gubernatura de Puebla? ¡Es pregunta que no sea secamote! Trascendió en Milenio Diario. Trascendió que si alguien salió de Palacio con una sonrisa, como si acabara de ver el concierto de Rosalía en el Zócalo, fue Ricardo Monreal, quien después de dos años volvió a ser convocado a un encuentro con el presidente, en tanto senador, pero contrato de corcholata, sentado con el mandatario junto a Claudio Sheba, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. La cosa no paró ahí, porque al final de la reunión con los legisladores, que representan con dignidad a México, AMLO apareció junto al zacatecano en la foto del recuerdo. Rayuela de la jornada. En esta conmemoración del Día del Trabajo, destaca el pobre trabajo de la Secretaría del Trabajo.